En el anterior vídeo que hice ya lo comenté que en este canal voy a dejar de hacer la actividad que estoy haciendo, pero no porque deje de hacerlo, sino porque me cambio de canal. Voy a utilizar otro canal que tengo y en él sí voy a continuar con los vídeos que he estado haciendo hasta ahora. El análisis del Redmi Note 8 ya lo he subido en ese canal, en el canal nuevo, y aquí en la descripción del vídeo os vuelvo a dejar un enlace a dicho canal por si muchos de los que aquí me seguís queréis seguirme allí y simplemente lo vuelvo a comentar porque veo que en este canal se me sigue suscribiendo gente y en este canal no voy a continuar la actividad. Así que sin más, en la descripción tenéis el enlace y nos vemos en el nuevo canal. ¡Hasta luego!